Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a las viciadas de Tropotone en un capítulo muy especial, en este capítulo vamos a tener al primer ganador de un concurso en el canal, la primera persona que ha decidido arriesgarse a vencer Y bien, el ganador de hoy es, atención... Hugo, eres un crack, eres el más grande, eres el jefe, eres el amo Has vencido, donde todos cayeron derrotados, muchas gracias Y te prometo, esto es una promesa personal, que cuando este canal sea famoso y yo sea multimillonario recibirás un premio más especial todavía por ser la primera persona que ha apoyado este canal de una manera tan clara Que lo sepas Hugo, palabra de Tropotone Y ahora, que podemos hacer para molar más todavía Básicamente... Vamos a jugar con gafas de sol Porque así mola mucho más Porque en este canal solo se hacen cosas guays Vamos a ello, señoras y señores Vamos a continuar matando un montón de cosas Bien, aquí estamos, misión escalar La torre... ¡Ah! Ese pedazo de torre Va a ser complicado Pero lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Empezamos Atención, eso que vemos ahí son disparos de un nuevo amigo que tenemos Esta ya rueda de quién es, quién es nuestro amigo Atención, llegad con nosotros Preséntate, sí Ven, ven ¡Huesitos! 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 ¿Qué quiere pasar? ¡Huesito! 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 ¡Huesitos! ¡Huesitos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Las piñatas de Jacinto! ¡Las piñatadas de Jacinto! ¡Toma Jacinto! ¡Uy no! ¡Hacinto! ¡Vamos! ¡Huesito! 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 ¡Huesitos! ¡Huesitos! ¿Qué te ocurre? ¡Cuidado! ¡La cara! ¡Vamos! Bueno, el lanzamisiles es una de mis armas favoritas Lo primero es que me recuerda muchísimo al lanzamisiles del Quake Que es un arma, vamos, es el arma más íntica del Quake Tampoco que hayáis jugado alguna vez al Quake Pues ya sabéis de lo que hablo Vamos a dar una piedad con la Tati Y queretitar Que hay un botón, por ejemplo, aquí los hombres en el suelo Cuidado, se han muerto los dos, ¿qué les ha pasado? Un desmayo, un desmayo Hay que darles, uy, cuidado Acá un Tartanelli Tartanelli, rápido Tartanelli, no andemos con tonterías Ahí tenemos Vamos a abrir, a barril, a barril Cuidado este Tartanelli Y ahí tenemos los cantantes de ópera Los cantantes de ópera con sus cañonazos, rápido Con un botón de misiles Lanzan misiles, cuidado No podéis montarse con tonterías Vamos, un bicho menos Vamos, tres misilitos Muy ricos Tres misilitos muy ricos Vamos, tres misiles, cuidado Cuidado Vamos Vamos Muerto Vamos Vamos a coger el Quack Damage Quack Damage Te equivocaste Saliste en el lugar inadecuado En el momento inadecuado Vamos Más quack damage Muriendo todos Todos, muriendo todos Cuidado Tartanelli Tartanelli a tus zapatos Vamos, cuidado Capito, un Capito No ha hecho No lo ha hecho todo Al bien que podría haberlo hecho No ha supuesto ningún tipo de problema Bien Bien Esto, básicamente Que me lo acabo de pasar así de bien En verdad No ha hecho No es tan fácil De hecho Bueno La prueba de que no es tan fácil Está Está aquí Sí Y bueno También está Aquí ¿Y aquí? Yo tenía buen idea Yo tenía buen idea ¿Y aquí? No tengo un fío No tengo un fío En efecto Fue bastante horroroso Bien Unición de la motosierra Seguimos avanzando Vida Qué bonito Marte Qué bonito Marte Entramos a la torre Argent Aquí tenemos Los famosos ascensores horizontales Ascensores horizontales Ascensores horizontales Vamos a avanzar Como ya nos lo sabemos de memoria Fantástico Y esto ya Lo digo ahora en serio Este escenario es espectacular Espectacular La estructura El diseño de la estructura Todo lo Una sensación de inmensidad De sonido De robustez Que es absolutamente maravilloso Lo bueno es que ya Como ya he cogido todos los powerups No tengo que distraerme Voy a matar Y voy ¡Gayme de bach! ¡Ya! ¡Fazenaga! Así que vamos a saco Y atención ¡Bum! ¡Bum! En el interior de la torre Argent Fantástico Que pedazo de diseño Que pedazo de estructura Como mola Vamos a ello Vamos a ver aquí una excusa Y atención Amigos Aquí empieza Lo bueno ¿Quieres este? Nuestro nuevo amigo Garda pila En efecto Muchísimas gracias Tropo Tony Tenemos a nuestro nuevo enemigo Gordo pilo Que tiene de serie Atención Halitosis Dientes horribles Arma que hace pupa Otra arma que hace mucha pupa Grasa Mucha grasa Pero sobre todo Mucha mala leche Gordo pilo Aquí tenemos una lucha Bastante frenética Bueno Mientras 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 voy a estar aquí Al gordopilo Vale Os dejo Con un pequeño resumen De lo que sucedió El otro día No ¿Qué tengo detrás? He caído al lado Un gordopilo No Ya pasó No te quedes quieto Me ha dado ahora Tío Me ha dado ahora Pero no tío ¿Pero quién me ha matado? De verdad macho ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha ejecutado con qué? Madre mía De verdad ¿Pero cómo me he muerto? Si no le oculta a nadie De los enemigos que hay aquí No cosa ¿Dónde estás? Bueno aquí Vamos Encuéntame ¿Qué ha pasado? No hombre No tío Matanta No No Vamos No Me he pillado He caído He caído en los brazos del tartanelli He caído en sus brazos Dios mío Me está costando horrores esto ¡Porno! Deberión Esta noche Vamos Esta noche Vuelve Fino, fin ¡Fino, fin! ¡Fino, fin! ¡Fino, fin! Si está me duro De la reina ¿Sí? ¿Qué es así? Lo quiero Aquí Sí Pogfire un Sí ¡Qué se ¡Suscríbete! 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 Vamos, parece que esta vez va bien, pero no pudo no fiarse nunca. Vida, vida. Vida, viva. Con la parte inferior del monterio de la maquilleta, con una parte inferior de la maquilleta... Tiel, llevó un monte de barrio para provar. Vamos, vamos. Vamos a ver Un poquito de munición aquí Pero bueno, no hay nada más por área Pues... Ya es para que suba huesitos Se puede hacer el juego conservador, ¿vale? Se puede hacer el juego conservador en el Doom Bien, me he caído Lo puedo hacer aquí en Mandilaco Y al final de montaña, verás A verás, a 5 A 5, toma Reintroducido Ese empate Lo tengo aquí Mandril Es mi mandril Un montón Yo quiero mucho mandril, o sea, yo le mato, pero bueno Es la leidosincrasia del juego Matar mandriles Vamos, a mí me da pena, a mí no me gusta nada Mandril, ni una sola vez Yo me iría con Mandril Dos compas, mira, mira, mira cómo te pasa junto Mira Mandril, mira Mandril, que está ahí todo loco Me está matando a los pobres dentistas O sea, no sé qué tiene contra los dentistas Mira aquí, mira aquí Y... Vamos, cuidado Vositos Vamos, Jacinto, estamos en munición Rápido, cambiamos Escopeta Escopeta Vamos, un poco de vida Gracias, gracias Gracias, ahí viene Vamos 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 Vamos, un poquito más de vida Vale, no No pasa eso No pasa eso No pasa eso No pasa eso Vamos 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 Ahí está, cuidado con su cinto, con su espalda. ¡Uy, vaya! ¡Qué tala que me hago el cinto así! ¡Qué garantiz! ¡Vamos! ¡Presencia remunerada! ¡Vamos! 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 ¡Esto no es! ¡Esto básicamente consiste en matar mucho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!